La alcaldesa de Zaragoza, Coahuila, Angelita Flores Torres, acompañó a familiares de la menor que muriera asesinada por elementos de la Policía del Mando Único comisionados en esta ciudad la tarde del miércoles para reclamar el cuerpecito que fue trasladado a Piedras Negras para practicar la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte. Aunque lamentó los hechos, dijo sabemos que fue un accidente, se brindará todo el apoyo necesario a los familiares de la víctima, así como a quienes resultaron lesionados derivado del ataque que sufrieran por elementos de la policía y señaló que pedirán todo el peso de la ley en contra de quienes resulten responsables. Sí, así es, desde que ocurrió todo hemos estado ya al pendiente de la familia, de los heridos, de los papás de la niña, ahorita estamos acompañándolos aquí a liberar lo que es la entrega del cuerpo de la niña. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya usted habló con los policías? No, no he tenido yo contacto con ellos, ni siquiera con la fiscalía, justo en este momento terminando aquí el apoyo para poder entregar el cuerpo, vamos a darnos a la tarea de estar ahí en la fiscalía para saber exactamente qué arroja la investigación. ¿De inmediato se dio la respuesta de ponerlos a disposición los elementos o qué? Inmediatamente, inmediatamente y vamos a estar ahí al pendiente para que la familia sienta todo el respaldo y sabemos que fue un accidente y vamos a responder como tal. ¿Se responden al municipio o al estado los policías? Son del estado. Son del estado. ¿Qué instrucciones se les ha dado a los superiores, a los otros elementos que quedan? No, nosotros a nuestros oficiales municipales les hemos pedido, primero que nada les hemos pedido mucho respeto, ¿verdad?, hacia la familia, hacia los violentes. Entonces, seguimos trabajando igual, pero en realidad el mando único, ellos están ahorita, desde el día de ayer, están detenidos, están en investigaciones, pero sí quiero que sepa la gente que vamos a estar muy al pendiente y que pague quien tenga que pagar. ¿Concuerda lo dicho de que trataban de levantar al comandante? Sí, así es. ¿Sí concuerda con las declaraciones? Ahorita le digo voy apenas allá a la fiscalía para que ellos me digan si es eso exactamente lo que arroja. ¿Por qué los mandan a Piedras Negras si le corresponde a Cuña? Lo que pasa es que la niña falleció en Allende, en el hospital general, entonces por eso entregaron el cuerpo a Piedras Negras, pero en realidad a nosotros nos toca a Cuña. ¿En cuanto a las otras personas del estado de salud se sabe? Sí, ya el tío ya fue dado de alta en la madrugada del día de hoy, la mamá todavía sigue hospitalizada.